¡Suscríbete al canal! Los clásicos aquí en el Club Atlético Huracán juegan defensores de San Antonio frente a San Pablo, va a venir el arranque nada más en un ratito del comienzo del partido, lo va a mover defensores de San Antonio desde la mitad de la cancha, se vendrá el arranque, en nada más un ratito ya le voy a saludar a Milena que me acompaña como en todos los partidos, el árbitro que dará la orden para el comienzo, los arqueros están en el ok también, los líneas pone el cronómetro en cero y comenzó el encuentro, estamos viviendo la fecha de los clásicos por Canal 2, Gilacombe, el canal de los deportes, esta noche, esta tarde no, perdón, juega defensores de San Antonio, frente a San Pablo en el arranque de esta fecha de los clásicos, no se jugó la de ayer, Milena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Rodri, así es, no se jugó la fecha de ayer por el tema del clima y la lluvia, después no pasó nada pero habían suspendido y hoy la fecha de clásicos, en este caso San Pablo, defensores de San Antonio, defensores que viene con una victoria del fin de semana pasado, una goleada 10 a 1 y San Pablo que viene de perder 1 a 0 sobre el final del segundo tiempo ante Deportivo La Vía. Ahí están los resultados, así que calculo que se jugará viernes el otro día de los clásicos que no se ha jugado. Vamos a ver durante la semana cuando se reúnen todos los delegados, a ver qué opinan, en teoría sería el día viernes por el viernes santo y libre sábado y domingo, pero hasta que no se confirme no sabemos. Hay que ver qué pasa, bueno fue el primer disparo, era de Javier Escobar, yo le pregunté a Antonio, lo tenían puesto el año pasado, bueno le escribían a Antonio, pero bueno es Javier el nombre que utiliza, el 10 de defensores de San Antonio, 0 salida desde el fondo para Florito, José que se hacía visera porque él solo molestaba en la salida, pelota que viene hasta la mitad de la cancha, lo van a recuperar otra vez, la tiene Pablo Florito, el 7 que va jugando con Roque Sanabria, levanta la cabeza, mete la pausa, la marca era de Acosta, toca otra vez para Florito, en el fondo jugando con Alejandro Ford, levanta la cabeza, otea el panorama, toca cortito con Pablo Florito, línea de toque, la viene a marcar rápidamente, Mauro López, hay falta desde atrás, veía por el espejo retrovisor que lo venían presionando y le cometieron falta, querían jugar rápido otra vez, el árbitro en este caso Francisco Díaz, así es, porque siempre lo tengo por el apodo nada más. Sí, sí, Francisco Díaz el árbitro de este encuentro y defensores de San Antonio tiene la ausencia de Rubén López por expulsado del partido anterior. Se viene el centro de Pérez, pelota en el área, quitan desde el fondo, restan y va corriendo ese balón, rápidamente Brian Gutiérrez la toca hacia atrás, se apoya, casi está en la mitad de la cancha, 3 cuartos ahora, se viene Florito, toca otra vez con Axel Escobar, Florito con la pelota, otra vez para Escobar, por la derecha, levanta la cabeza, jugará el pase largo por la línea, va corriendo, Daniel Cuagrero pone cuerpo, a ver con este intentaba ganar la pelota, bien recuperó Kevin Escobar desde el fondo, ahora el número 11, en la corrida, salida por el fondo va al piso, el número 4 que es Brian Gutiérrez en este partido, el último jugó Vallejos, pero ahora está Gutiérrez por aquella banda derecha. Sí, Vallejos estuvo en el partido anterior, Gutiérrez no estuvo en el encuentro, por eso lo reemplazó Ángel y San Pablo que viene de perder ante Deportivo de la Vía por 1 a 0 sobre el final, partido desorganizado, muy malo por parte de San Pablo, que no supo aprovechar y lo perdió sobre el final. Pelota que va a buscar rápidamente y va a ganar, Pablo Florito se viene por el medio, la abre para Ricardo Pérez, está habilitado en el borde del área, el tiro, quería abrir el pie. Quería ponerla, a colocarla, pedía Pablo Florito por el medio, salida por el fondo ahora para el equipo de defensores de San Antonio, estuvo la primera San Pablo, por lo menos la primera aproximación peligrosa en el encuentro, estamos en 2 minutos 50 de la primera etapa, 0 a 0, Florito que le deja correr, lo iba a presionar rápidamente Adrián Echavarría, la pelota que se pierde por el fondo será salida para el equipo de San Pablo, si la jugaba al medio Pérez, bueno está bien, tiró, si la metiera un golazo, pero también tenía pase al medio. También tenía pase al medio la oportunidad, pero Pérez se tuvo confianza, Claudio Escobar también es un jugador, un 9 que siempre está ahí a disposición, la verdad que la delantera que tiene San Pablo es muy buena, en el partido anterior no la supo aprovechar, fue un partido muy malo, pero el mejor que tiene San Pablo en ataque es Claudio Escobar. Será salida por el fondo para que la tenga Diego Gauna, perdón, Alejandro Ford, me confundí de número 3, Alejandro Ford con la media vuelta, toca cortito para Pablo Florito, no lo entendió y por eso pierde la pelota el equipo de San Pablo, estamos en 3 minutos 40 de la primera etapa, 0 a 0, juega el balón para que la tenga Jorge Acosta, Acosta con el balón por la línea lateral, la filtra, la tiran al fondo que está paralel, constante este partido, sí se encuentra el gran jugador, el número 6 del equipo de San Pablo, balón que viene a buscar Roque Senabria en el fondo, Cuaglario que va cortando por el medio, pelota que viene para él a ver con esta, va corriendo, el balón que pica en el área, el arquero que sale, se queda con la pelota, salida rápida de Vázquez, Emanuel Vázquez, para que la tenga Kevin Escobar, llegando a la mitad de la cancha, larga para Echavarría, la devolución para Escobar, está Kevin, toca para Javier, la media vuelta, lo atendían a Javier, hay falta, Clarita, tiro libre para el equipo de San Antonio, es falta Clara cuando, de entre 10, no, cuando la aguantaba Javier, llegaron, le tocaron los tobillos y lo tumbaron. Lo tumbaron, vamos 4 minutos 25 de esta primera etapa, tranquilo hasta el momento, los dos con mucha energía, con mucho ritmo, tratando de armar ataques, hasta el momento, dos situaciones de ataque para San Pablo, una, un tiro desviado de Javier Escobar, pero la verdad que la intensidad y el ritmo se pueden percibir muy bien. Será tiro libre para defensores de San Antonio, 3 cuartos de cancha, a ver, con esta, le va a pegar Javier Escobar, habla Kevin, lo hablan los dos, a ver, quién le va a pegar, me parece que va Kevin, Javier lo dejó, un solo hombre a la barrera, que es Axel Escobar, para el equipo de San Pablo, acomoda la misma, Víctor Vieri, que se mueve bajo los 3 palos, le va a pegar Escobar, a ver, el juez que dará la orden, las parejitas que se mueven en el área, pasa Kevin, le va a pegar Javier, el centro, y está, pelota al arco, Vieri que rechaza el cabezazo de Acosta, otra vez a las manos del arquero, le queda el balón a Vieri, desactiva el peligro, le quedó el cabezazo, lo dio igual con potencia, pero no pudo darle tanta dirección a ese rebote a Acosta. Pero buena intención por parte de pelota detenida, San Pablo no es muy buena, no es su fuerte, la pelota detenida, ni remates desde afuera, pero defensores sí lo aprovechan muy bien con el gran 10 que tiene, que es Javier Escobar, pero buena posibilidad por parte de defensores. Pelota que viene para Chavarría, Chavarría que la aguanta, enfrenta el arco, muy lejos de igual manera, 3 cuartos de cancha, la deja para que la tenga López, Mauro con la pelota, la deja hacia atrás para Barbona, Brian que la regala, la deja para Alejandro Ford, se viene San Pablo, toca al medio, la pide Roque Zanabria, recibe Roque, viene como una tromba a Costa para marcarlo, el cambio de frente que viene por bajo para Coaglero que va a llegar por la derecha, gana Daniel, cuando metía, ganaba obviamente esa pelota, la tiraba larga para correrla, se le escapó la pelota, se le termina perdiendo por el lateral, será salida para el equipo de defensores de San Antonio, le va pegando Pablo Grosito al fondo de San Pablo, responde de cabeza Gutiérrez, la deja para que la tenga Axel Escobar en la mitad de la cancha, juega San Pablo, toque por bajo para el número 9 que es Claudio Escobar, balón de San Pablo, rebota y es de San Pablo otra vez, será saque lateral, 3 cuartos de cancha, estamos en 56 minutos y medio. Te iba a decir que se mantiene lindo el partido, pero defensores de San Antonio para mí siente la ausencia de Rubén López. Venía a buscar Pablo Florito cuando quería meter el centro adentro, la pelota que se le termina, se le terminó la cancha por eso, será salida para defensores de San Antonio, sí, Rubén López hoy es una pieza importante que no tiene a San Antonio, hay que ver cómo lo suplanta, bueno, o cómo cumple su tarea en este caso, estaba jugando Jorge Acosta, porque después el otro equipo se mantiene, ¿no? El 10, Acosta el 5, así que ese fue el cambio por el lado de San Antonio, responde Axel Escobar, balón en la mitad de la cancha, la tiene otra vez Javier Escobar jugando con Acosta, Acosta que levanta el balón, lo va buscando de Chavarría, le quitan la pelota, Chavarría peligroso, y le pega desde lejos, quiso sorprender el jugador de defensores de San Antonio desde muy lejos, rematar pero se fue muy desviada y por eso será salida para el equipo de San Pablo, lindo encuentro por lo menos, llegadas algunas, 7 minutos y medio, pero entretenido, por ahí se huele que en cualquier momento puede quedar alguno solo. Sí, es entretenido y tiene mucha intensidad y mucho ritmo, porque ambos equipos tienen ese potencial, pero fíjate, para mí está un poco mejor San Pablo, porque defensores todavía no pudo atacar, salvo esa pelota detenida de Javier Escobar y el tiro desviado, después nada más, como que no pudo armar una jugada colectiva como sí lo hizo el partido anterior. Chavarría que la va dejando para Javier Escobar en la mitad de la cancha, a ver con esta calle media, la pisa al 10, la va a levantar en un pase, qué gran toque para Kevin Escobar, está en el área, lo derriban, penal, penal para defensores de San Antonio, gran jugada de Javier Escobar, jugó de aquí para allá, parece que el pase iba para Chavarría, finalmente fue para Kevin Escobar, que fue en diagonal hacia el sector derecho y cuando recibió la pelota lo derribaron para el árbitro, fue penal y ahora cobra la máxima pena, veremos quién va a rematar a todo esto, estamos en 8 minutos 20, la posibilidad de oro para el equipo de San Antonio. No vi si en línea levantó la bandera o solo lo cobró el árbitro. Sí, eso justo aquí en línea no tenemos la mejor apreciación, pero el árbitro, me parece que fue el árbitro porque fue seguro, la mirada nunca fue hacia el costado, la cuestión es que es penal para defensores de San Antonio, tiene la posibilidad en este clásico de hacer la apertura del marcador, de abrir el marcador, le va a pegar Javier Escobar, el juez que da la orden, a ver con este y está Javier, el tiro, ¡oh, buenazo! ¡Gol! ¡Gol! De defensores de San Antonio, llegó desde el punto penal, el número 10 Javier Escobar, y en 9 minutos de este primer tiempo, no perdonó el tiro bien alto, inalcanzable, donde hay que rematar los penales, al ángulo superior derecho del arquero Vieri, gana ahora defensores de San Antonio, 1 a 0, ¿quién iba a ser el número 10? Javier Escobar. Si quieren enseñarle a los chicos, a los más jóvenes, cómo se patea un penal, por favor guarden este video de Javier Escobar, golazo, bien la definición, arriba, al ángulo, seguro, nada más para hacer para el arquero Víctor Vieri. La verdad que Javier Escobar es un jugadorazo, y lo vamos a destacar todos los partidos, porque se destaca y no tiene partidos malos, ahora se desespera un poco San Pablo. San Pablo, si esto sigue así, si se mantiene, vamos 10 minutos recién de esta primera etapa, sería la segunda derrota consecutiva. Así que bueno, San Pablo tiene que jugar tranquilo, jugar a lo que él sabe, y tratar de cambiar, de dar vuelta esta historia, ¿no? Porque ahora San Antonio tendrá toda la tranquilidad para jugar, ganando 1 a 0, y obviamente intentará buscar el segundo. Sí, defensores no se tienen que descuidar, en el medio campo no están muy seguros, como sí en los partidos anteriores con Rubén López, por eso te decía, por ahí no tienen tanto la pelota defensores, porque falta esa pieza clave, pero por ejemplo Barbona, Barbona número 4, está firme en defensa, Monzón también, así que tiene posibilidades. Centro de Escobar, que venía a caer en el área, quita desde el fondo Daniel Cualgaro, la manda al lateral, se la saque de manos para las defensores de San Antonio, que gana el partido 1 a 0, como les digo, 10 minutos 45, gol a los 9 desde el punto penal, Javier Escobar aguanta Chavarría, levanta la cabeza a ver con esta número 9 que va jugando, pero hay posición adelantada, dice en línea, posición prohibida para el número 9, volvía, y cuando recibe la pelota, esa acaba la ventaja, y por eso justamente está prohibido. Será salida para San Pablo, José Florito, que la va haciendo rápido, para Roque Sanabria. El 10 que juega en el fondo, no juega en la zona normal, en la zona natural del número 10, sino que por lo menos atrás, o va y busca la pelota, pero hasta el momento, todas las veces lo he visto aquí atrás, o mitad del propio campo. Viene, metió un taco Ford, un caño Ford, perdón, juega Roque Sanabria, la pierde ahora, la recupera Chavarría, la juega con Acosta, se viene Acosta, la marca es de Ford, será tiro libre, falta de Alejandro Ford, del número 3, de San Pablo, tiro libre para el equipo de defensores de San Antonio. Por eso te decía, entró la desesperación San Pablo, a cometer muchas faltas consecutivas, y no se tiene que olvidar que defensores de San Antonio es un equipo de pelota detenida, no te perdón. A ver, con esta le va a pegar el número 10, es Javier Escobar, autor del único y primer gol del partido, desde el punto penal, a ver el capitán, le va a entrar con un zurdazo desde el sector derecho, solo Pablo Florito está en la barrera de un solo hombre, le va a pegar Escobar, ahí está, al centro va el segundo palo, el arquero que sale, por detrás, no llegó Acosta, no llegó Acosta a conectar por detrás, si no era gol, pero había falta en ataque, dice previamente el árbitro, qué tiro libre, qué pelota metió Escobar, con veneno, en el segundo palo, esas pelotas complicadas, y lo complicó a Vieri, ¿por qué no la pudo sacar? Lo complicó a Vieri, que del partido anterior, a pesar de que San Pablo perdió 1 a 0, salvó varias pelotas, y se ha destacado durante los partidos Vieri, con algunas actuaciones, por ahí sale inseguro, y vos decís, ¿por qué salió? Pero se mantiene bastante bien, y el arquero de defensores de Manuel Velázquez, a un arquero que no se le tenía mucha confianza el año pasado, pero sorprendió durante todo el año, y más que nada en la final, porque es un arquero que ataja muchos penales. Saque lateral, le va haciendo Gau, una pelota que viene a la mitad de la cancha, la tiene Constante, Eliel que va jugando con Pablo Florito, Callejón del 10 para el número 7, toca hacia la izquierda, que corra Ford, se viene Ford, va a llegar contra la línea lateral, Zurda, se viene Ford, levanta la cabeza, le toca al medio Pablo Florito, la pone contra el piso, la mataba con el pecho, la toca ahora para Roque Zanabria, bien se anticipó Acosta para quitarle la pelota, salida de Mauro López, la toca hacia el medio para Javier Escobar, ya rápidamente tenía el paso en la cabeza para Echavarría, que la deja picar y lo dejó en el camino a Eliel Constante, y se viene Echavarría, se la lleva con la cabeza, está en el área, está por la derecha, luego Eliel Constante se rehace, pone el cuerpo y le quita la pelota, era buena, viene Echavarría, le había ganado el duelo primeramente, la tiene Pablo Florito ahora, toca en el fondo para José Florito, a ver, José o Constante, no, José, se viene José Florito, salida por bajo para, que juegue Brian Gutiérrez, Gutiérrez es al medio para Edgardo Pérez, él pase con proyección, con ventaja para que venga Coagliaro, el arquero que sale, grita Mía, se queda con la pelota, el 1 de San Antonio, en 14 minutos de la primera etapa, salida para el equipo amarillo. Y el defensor de San Antonio está tranquilo, con este gol a los 9 minutos, desde el punto penal de Javier Escobar, San Pablo, entró en la desesperación, defensores le cedió la pelota, tienen la posesión, pero no pueden armar un ataque en conjunto, siempre terminan perdiendo la pelota, no aparece Coagliaro, no aparece Claudio Escobar, no aparece Pérez, entonces se le hace un poco difícil a San Pablo. Pelota de Axel Escobar, la mitad de la cancha, a ver, toca cortito, otra vez con su compañero, la tiene Escobar, jugando con Coagliaro, la rebota, para que vaya subiendo, el número 4, que es Brian Gutiérrez, toca Gutiérrez, cuando lo presionaba Costa, era eso, o perder la pelota, y bueno, fue eso, lateral, el toque a cualquier lado, y por eso será lateral, para defensores de San Antonio. Estamos en 14 minutos y medio, del primer tiempo, 1 a 0, está ganando defensores, gol de Javier Escobar, desde el punto penal, a los 9, para abrir el marcador, va jugando Kevin Escobar, la deja corta, la va a ir recuperando por aquel sector, Claudio Escobar, pero hoy falta, tiro libre contra el número 9, tiro libre para San Pablo, falta contra el 9, cuando salía a recibir la pelota, será, pelota detenida, desde el sector derecho, para San Pablo, que busca el empate en el partido, a ver con esta, si puede sacar provecho, se vendrá con la pelota detenida, Kevin Escobar está ahí, el hombre en la barrera, ahora pide distancia al árbitro, se aleja, a ver, Roque Zanabria, frente al balón, sube la torre, que es el y el constante, está en el área, también Edgardo Pérez, uno de los más chiquititos en San Pablo, también está, fuera está Axel Escobar, para esperar la pelota, a ver con esta, se vendrá, le va a pegar Roque Zanabria, al centro, y está, pelota en el área, dice que hay falta en ataque, el árbitro falta, contra el arquero, que quedó dolorido, Manuel Vázquez, respira, defensores de San Antonio, en el fondo, piden la sanidad, la atención para el arquero, en 15 minutos 40. Buena posibilidad, por parte de San Pablo, una pelota detenida, con el zapatazo de Roque Zanabria, muy venenoso, pero respondió muy bien, el arquero Vázquez, cobraron infracción, falta en ataque, entonces terminó nada la jugada, San Pablo le falta mucho, nada que ver, el primer partido que hicimos, de San Pablo, dijimos, es uno de los mejores equipos, y me parece que lo mufamos, porque a partir de ahí, se empezó a pinchar, y ahora va perdiendo su clásico, va perdiendo, y le está costando, todavía no aparecen sus jugadores claves, y se le va a hacer cada vez más difícil. Salida de Vázquez, palota que cruza, mitad de cancha, le va buscando Kevin Escobar, antes llega Gutiérrez, la pone en órbita, alta en el cielo, para que vaya a buscarla, Coagliaro, recibe un empujón de Escobar, sigue Coagliaro, de cabeza la deja para Claudio Escobar, aguanta Claudio, levanta la cabeza, el número 9 de San Pablo, que viene, traba, pierde, queda el rebote para Daniel, se viene por la derecha, está muy solo, Daniel mira, lo marcan cuatro hombres, es complicado, nadie se le muestra, por eso va la pelota, a lo que sea, a la carga de Barranca, se viene el número 8, a ver con esto, será lateral para San Pablo, la devolución de Axel Escobar, cuando manda Gorosito al lateral, la pelota, será otra vez balón para San Pablo, jugando Gutiérrez, Gutiérrez para Florito, José que la aguantaba, la mataba con el pecho, vendría al centro desde la derecha, pelota en el área, a ver con este, espera constante, ahí está, se le escapa el balón, queda muerto en el área, venía a buscar, Escobar, hay córner, a ver, no, saque de meta, dice el árbitro, el arquero Vázquez, que había salido, se le escapó la pelota, Edgardo Pérez, que estaba abajo del arquero, y la sacó al punto penal, no pudo llegar a conectar, de la mejor manera, el número 9, sino la gol de San Pablo, tuvo la oportunidad, San Pablo, tiene la posición de la pelota, se tiene que juntar un poquito, lo que es Cuagliaro, lo que es Claudio Escobar, un poquito de Edgardo Pérez, y ahí va a complicar, a lo que es, la defensa de defensores, San Antonio, tuvo esta posibilidad, mala salida del arquero, Emanuel Vázquez, dio ese rebote, quedó ahí bollando en el área, nadie pudo agarrar esa pelota, y poder, concretar el gol, por eso, sigue ganando defensores, por 1 a 0. tarjeta amarilla, para Kevin Escobar, el hombre de defensores, de San Antonio, amonestado el número 11, se la tiró libre, en la mitad de la cancha, en la divisoria, la coloca José Florito, manda todo el equipo al frente, sube Cuagliaro, sube Roque Sanabria, suben todos, buscando el empate, solamente queda, él y él constante, en el fondo, bien en la mitad de la cancha, el número 6, marcándolo a Chavarría, justamente, el hombre más peligroso, de defensores de San Antonio, a ver, tarjeta amarilla, ahora, para Gutiérrez, si mal no veo, sí, para el número 4, Brian Gutiérrez, amonestado, a todo esto, estamos en 18 minutos, de este, primer tiempo, 1 a 0, gana defensores, a ver, José Florito, que se alejó, el árbitro, que lo hace muy hablado, el partido, juegue, a ver, con esta, le va a pegar Florito, se mueven todos, ahí, en las puertas del área, estira la línea del offside, al borde del área, grandes defensores de San Antonio, el árbitro que, habla ahora, a ver, Amarilla, Claudio Escobar, me parece que también a Escobar, al número 9, ahora otra vez, bueno, es que el árbitro, cualquier, si va a reaccionar a cualquier cosa que le digan, le tiene que sacar el amarilla a todos, ¿no? Ahí está Florito, bueno, Florito le ganó el primer duelo, ¿no? no le dijo, no le sacó tarjeta ni nada, le va a pegar José Florito, el centro que vendrá desde la mitad de la cancha, pelota que va a caer en el área, se va abriendo la pelota, quedan las puertas, a ver, con esta va a sacar a Costa, le va a quedar el balón, luego José Florito, que pone la mano, espera que le vengo yo, ahí está Florito, levanta la cabeza, meta el centro, pelota en el área, espera, constante, Escobar se la sacó, el número 9, Claudio Escobar, cabeció antes que con el Liel, constante que estaba acomodado, para direccionar esa pelota, donde él quería, pero llegó antes Escobar, la peinó y la pelota se termina perdiendo por el fondo, avisó San Pablo en esta, pero de igual manera, San Pablo los golpes, como si es, pero está llegando, mete centros, busca, trata de empatar el partido. Después de los 9 minutos, donde llegó el primer gol del partido, por parte de defensores de San Antonio, no volvió a atacar, el equipo de color amarillo y negro, si lo hizo San Pablo, varias jugadas consecutivas, no jugadas muy limpias, no jugadas muy claras, pero San Pablo va en busca del empate, le está costando, defensores, a partir de los 9 minutos del gol, no volvió a atacar. A ver con esta florito, que aguantaba la pelota, contra el banderín del córner, es balón de defensores de San Antonio, marca el árbitro, él aguantaba, echaba a ría, que es un peligro, no, van a soñar con el número 9, porque lo sigue de todos lados, juega rápido, Kevin Escobar, la tiene Javier, jugará el mano a mano, frente a Axel Escobar, a ver el 10 y el 5, balón de Javier, metía al centro, rebota la pelota, se va al lateral, será saque de manos, para defensores de San Antonio, un lateral complicado, para bien y para mal, contra el banderín del córner, incómodo, a ver, o no, manos, dice la, claro, está, la acomodaba para meter al centro, pero es la lateral, claramente, salida rápida, la recupera Cualero, y se viene San Pablo, corriendo todo el equipo, balón para Claudio Escobar, la peina hacia este costado, para que venga a buscar Ford, pero es el tema que no había nadie, por acá el sector, falla constante en el fondo, a ver con esta le va a quedar a Chavarría, por la derecha, él lo acompaña Javier Escobar, nada más en el medio, se apoya con Barbona, la pide el número 10, la tiene el 4, la juega para Escobar, quitan desde el fondo, sacan la pelota, la viene a buscar Kevin Escobar, falta contra ahora, Roque Sanabria, contra el número 10, cuando venía a recibir la pelota, lo atendió, el número 8, Mauro López, será tiro libre y salida, desde el fondo, para San Pablo. Tarjeta amarilla, para el número 8, de defensores de San Antonio, Mauro López, el otro amonestado en San Antonio, es Kevin Escobar, en San Pablo, solo Claudio Escobar, y Brian Gutiérrez, pero otra vez, el árbitro ahora, advirtiendo al banco, pero bueno, van jugando rápido, tarjeta amarilla, para Javier Escobar, bueno, muchos amonestados, ¿no? El tema es que si... Tarjeta amarilla, para todos y todas. Lamentablemente, no sé, tendría que ser como el rugby, solamente tendrían que hablar los capitanes, pero bueno, te van a hablar todos, eso ya se sabe, si vas a sacar tarjeta, porque te hablen todos, terminás con jugando, no sé, no se termina jugando el partido, Jugamos nosotros. Claro, por eso, se vendrá con el balón ahora, vendrá el centro de Escobar, pelota en el área, buscaba Pérez, la baja Coagliario, y está de cabeza por arriba, lo tuvo, lo tuvo Claudio Escobar, en el borde del área menor, pero antes hay falta en ataque, bien Coagliario, Daniel Coagliario, le bajaba la pelota, en el área menor, altura, punto penal, el arquero que no había salido, hizo la estatua, quedó ahí, pero luego, no había falta en ataque, sino, de igual manera lo erraba Escobar, pero quedaba solo frente al arco, el arco a su merced, para definir donde quería. Sí, por eso te decía, a partir del gol de defensores, no volvió a atacar, el equipo de Luis Escobar, sí lo hizo San Pablo, varias jugadas, pero te digo, no jugadas muy claras, sino sucias, que siempre terminan en una infracción, contra un defensor, contra un arquero, o se termina yendo, por la línea de meta, y no terminan en nada. Intenta San Pablo, tiene posibilidades, de las mejores, o como desearía su técnico, y los jugadores, pero puede llegar el gol del empate, por un error de la defensa, o por un descuido. Sí, defensores de San Antonio, hace rato que no llega, si no es en alguna corrida de Chavarría, no hay nada de colectivo, por lo menos, San Pablo, tampoco tuvo las más peligrosas, de partidos, eso no hay duda, pero, llega, mete centros, exige, exige de alguna u otra forma, y está cerca del empate, recién ahí, si no había falta de ataque, quedaba solo frente al arco. Sí, por eso te digo, puede empatar los defensores, para mí, inciso, falta Rubén López, es la pieza clave, le cedió la pelota a San Pablo, y trata de jugar de contra, todavía no le quedó una posibilidad, por eso no atacó, después del gol. 23 minutos de este primer tiempo, gana, defensores de San Antonio, 1 a 0, balón que quedará para Vieri, en los dominios del arquero, salida desde el fondo, para el 1 de San Pablo, pelota que vendrá, para que venga Cualearo, peinarla, la va corriendo, Claudio Escobar, le quedará Cualearo, se pasaba Daniel, y por eso ganó Costa, la tiene esa pelota, Kevin Escobar, levanta la cabeza, juega Kevin, buscándola a López, devolución de Ford, quería jugar por el medio, buscándolo, Adgardo Pérez, pelota de Vázquez, presiona Pérez, la agarra, la domina, juega, sale hacia su derecha, para que reciba Barbona, Barbona que aguanta la pelota, y se la lleva, solito y solo, regala el balón, Pablo Florito que la recupera, se viene por la izquierda, Pablo mete la pausa, juega de aquí por allá, está muy solo, lo tiene Roque Zanabria por el medio, toca con el número 10, se viene por la izquierda, al centro al área, va pasado, casi un cambio de frente, le hizo al número 4 Gutiérrez, Bryan que aguanta la pelota, mete la pausa, la media vuelta, se levanta, levanta la cabeza, mete al centro, pelota que va a caer en el área, peinan desde el fondo, le quedará Pablo Florito, se la saca ahora Roque Zanabria, se viene a Roque, lo derriba a Costa, se viene al centro, pelota en la media luna, quitan desde atrás, restan desde el fondo, a Costa que mete la punta del botín, para que le quede Chavarría, la devolución para Costa, a ver con esta, marcan 4 en el fondo, gana Florito, buena pelota, limpia en el fondo de San Pablo, la tiene José, toca para que reciba Ford, juega Alejandro, el toquecito para Pablo Florito, aguantaba el balón, en tres cuartos de cancha, viene a Costa ahora, viene a Jorge, a Costa número 17, será tiro libre, para el equipo de San Pablo, 24, 25 minutos ya, del primer tiempo, a ver, me parece que iban a hacerlo rápido, jugará, el tiro libre, le va a pegar Ford, se aleja Roque Zanabria, acomoda al chiquitito Alejandro Ford, al balón, Alejandro que le va a pegar al derechazo, desde el sector zurdo de la cancha, tres cuartos en el ataque de San Pablo, ahí está el centro de Ford, pelota en el área, busca Vargardo Pérez, el cabezazo, no llegó a conectar con la punta del botín, Pablo Florito, y mucho menos, él y el constante, pero, si llegaba Florito, cambiarle la dirección a esa pelota, era gol, lo tuvo San Pablo otra vez, por poquito, le faltó la cuota de fortuna, para que esa pelota, termine dentro del arco. Por eso te decía, varias situaciones, todas de San Pablo, en estos últimos, 10 minutos, intenta el equipo, de San Pablo, le falta todavía, esa era una oportunidad, que tenía para desviar, una puntita nomás, que desviaba la pelota, y era el gol del empate, y a San Antonio, que le está costando, se queja Javier Escobar, que son pocos en el ataque, que están todos en el fondo, y no pueden salir. Hay falta contra Kevin Escobar ahora, falta de Alejandro Forza, el atrio libre, para defensores de San Antonio, que pelota le ha regalado, que pelota ha conseguido, también defensores, porque exigió, y se fue por aquel sector, que pelota ha ganado, por este lado, a ver, le va a pegar, me parece seguramente, Javier Escobar, están los dos, Escobar, está Kevin y está Javier, ahí se aleja Kevin, le va a pegar Javier, tiene un corner, más cercano todavía, sector derecho de la cancha, en la mitad del área grande, le va a pegar, Javier Escobar, dos hombres en la barrera, Ford y Roque Sanabria, a ver con esta, el juez que da la orden, le va pegando Escobar al tiro, el primer palo, y está, pelota en el área, no la saca nadie, la tiene Acosta, sacaba el remate, viene que se jugó la ropa, mete al centro, pelota al área, penal, penal, dice el árbitro, penal contra Julio Acosta, cuando recibía la pelota, cuando quedaba el rebote, cuando le decía, que se jugó la vida, viene que sacaba el remate Acosta, cuando metía en el centro, al área menor, lo derriba, hay penal, dice el árbitro, el segundo penal en el partido, el segundo para defensores, y seguramente irá Escobar ahora, en 27 minutos, otra ocasión de gol para defensores. Pelota detenida, para defensores San Antonio, pelota peligrosa, gran posibilidad de gol, defensores de San Antonio, en cualquier pelota detenida que tengan, en este caso nuevamente, Javier Escobar, quedó bollando esa pelota en el área, nadie podía agarrarla, nadie podía concretar, para poder marcar el 2 a 0, llegó Julio Acosta, donde le cometen el penal, y ahora otra posibilidad, desde los 11 pasos, defensores de San Antonio, dos penales en un primer tiempo, parece Colón, que tuvo dos penales en un minuto, convirtió uno, erró otro, así que vamos a ver, qué pasa acá, amarilla para el Liel Constante, bueno, una cantidad de amarilla, se va a quedar sin lugar, el árbitro para anotar, sin espacio en el cartón amarillo, en un ratito repasamos, si querés, luego a ver del penal, a ver qué va a pasar, a los 27 minutos, cobró penal el árbitro, va Echavarría, ahora el número 9, va, el número 9, a ver, acomoda el balón, el arquero Vierique, también está ahí, tomó la distancia el árbitro, le va a pegar el 9, a ver con esta, 1 a 0, gana San Antonio, busca el segundo, Echavarría, 3, 2, 1, ¡GOL! 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 de Defensores de San Antonio, llegó el número 9, otra vez, Defensores que golpea, 29 minutos del primer tiempo, gana 2 a 0, dos penales, hoy Escobar, ahora el número 9, Adrián Echavarría, para facturar y poner el 2 a 0, en el partido, la pelota que fue, al palo izquierdo, ahora a media altura, no pudo hacer nada, Vieri, gana Defensores de San Antonio, como les digo, por dos tantos contra cero, gano, gana Defensores, gana Defensores por 2 a 0, muy bien, como decía Rodri, por dos penales, uno a los 9 minutos, donde lo pudo ejecutar muy bien, Javier Escobar, y ahora, a los 29 de esta primera etapa, apareció Adrián Echeverría, para convertir el segundo penal del partido, los dos, para Defensores de San Antonio, vamos a analizar, si fueron penal o no, para mí el primero, si fue penal, en este segundo, no lo vi muy bien, estaba anotando, ahí se va solito, mano a mano, frente al arquero, Escobar, se chocó la pelota, Claudio, no, no, ese es el número 4, Brian Gutiérrez, cuando se mandaba en el ataque, mire usted, era el número 4, se mandó al ataque, pisaba el área, enfrentó al arquero, cuando quedaba mano a mano, se chocó el balón, y por eso se le escapó larga la pelota, lo tuvo San Pablo, era el descuento, rápidamente, va corriendo el número 9, ahora, sacan desde el fondo, quita el balón Florito, será lateral para el equipo de Defensores de San Antonio, gana 2 a 0, dos penales, cuesta arriba, sin dudas, complicado partido para San Pablo, complicado partido desde el principio, nada más, no arrancó de la mejor manera San Pablo, a los 9, el penal para Defensores, y nuevamente ahora a los 29 de la primera etapa, vamos 30 minutos, quedan 10 todavía, generó posibilidades de San Pablo, pero no se le pudo dar, no fueron jugadas muy lindas, muy claras, fueron un poco sucias, por eso no pudieron empatar, y ahora vamos a ver si pueden descontar, todavía falta, pero el partido se va a poner un poquito áspero, recién venían jugadores y se acercaban, y decían, si no tienen ganas de jugar, que pidan el cambio, así que... Se calentó un poco las cosas, pelota para Coagliaro, aguanta el balón por la derecha, levanta, pone la pausa, levanta la cabeza, juega cortito con Gutiérrez, la deja hacia atrás para José Florito, tres cuartos de cancha, está parado, detenido, mete el centro, pelota al área, a las puertas del área, la saca Costa para el número 9, Echevarría, la va dejando para Escobar, corre Echevarría, a ver con esta, está por la izquierda, la marca es de constante, el duelo desde hoy, desde arranque del partido, el 9 y el 6, y hasta el momento, les ha ganado muchas Echevarría, porque hoy se fue solito, ahora también, a ver con esta, pero bien constante en algunas, le robó la pelota limpiamente, salida ahora para que la tenga Ford, llegaron a la mitad de la cancha, levanta la cabeza Alejandro, lo va corriendo Coagliaro, y falta tiro libre de Gorocito, cuando corría Daniel Coagliaro, por el sector zurdo de la cancha, en las puertas del área venía, lo derribaron, y hay tiro libre, lindo peligroso, para San Pablo, a ver con esta, en el borde bien del área, gran ocasión, a ver si puede aprovechar, y puede descontar con esta, estamos en 32 minutos, del primer tiempo, linda ocasión para descontar, Mille. Si, otra pelota detenida en el partido, vamos a ver si la sabe aprovechar San Pablo, sería ideal, que puedan descontar en esta oportunidad, quedan minutos, y después en el segundo tiempo, tienen la posibilidad, de empatarlo, y por qué no darlo vuelta, lo ideal sería convertir. A ver con esta, le va a pegar, a esa pelota, Edgardo Pérez o Alejandro Ford, los dos están enfrente al balón, barrera de cuatro hombres, colocó Vázquez, se viene San Pablo, busca descontar, pierde 2 a 0, se mueve Escobar, a ver con esta, le va pegando, pasa Ford Pérez, que mete al centro, esperaba constante, no pasa el peligro, la va peinando, Coagledo estaba en el área, quita la pelota ahora, Mauro López, la saca al lateral, será saque de manos, para el equipo de San Pablo, Alejandro Ford, que lo va a hacer efectivo, la viene a buscar rápidamente, Axel Escobar, creo que sale, se le escapa la pelota, y está Pablo Florito, la línea, le quitaron el gol, la tiene José, a ver con esta, tiene el gol San Pablo, no, la tiras lejos, la pelota que cruza todo el área, se salvó defensores de San Antonio, sacaron desde el fondo, la tiene Acosta, lo presiona San Pablo, ahora comete, falta Roque Sanabria, ley de la ventaja del árbitro, la va dejando para que la tenga Mauro López, a la mitad de la cancha, venía a buscar Kevin Escobar, se anticipó bien, para quitar a Axel Escobar, salida de Acosta, Roque Sanabria, es que no pudo, qué gol, se acaba de perder San Pablo, no pudo empujarla al gol, la tiene esa pelota Gutiérrez, el número 9, Echevarría, casi le quita la pelota, salida ahora de Florito, alarga hasta la mitad de la cancha, para que la tenga, buscando el Acuagliaro, Kevin Escobar, que va al piso, manda al lateral, lo tuvo San Pablo, casi el gol, nadie ahí pudo empujar esa pelota, nadie pudo empujar, la segunda jugada, parecida que tuvieron en esta primera etapa, tuvieron una que también quedó ahí, dando vueltas la pelota, nadie la pudo agarrar, para poder meterla bajo los tres palos, en esta situación lo mismo, de aquí que se acomodan los jugadores, ya la jugada se fue para otro sector. 33 minutos y medio del primer tiempo, 2 a 0, gana Defensores, se viene Pablo Florito, lo derriban, ahí saque lateral, para Defensores de San Antonio, no hubo nada, no hubo falta, sí saque de manos, juega Costa, Costa contra Kevin, al costado, no quería jugar con Kevin Escobar, lo único que hace es regalarle la pelota, y dejársela, para que la tenga Florito, jugaba Gutiérrez, ahora balón, que vendrá otra vez, para el número 4, jugando Axel, la devolución de Edgardo Pérez, se viene Axel por la derecha, intenta desbordarlo, derriban, el balón que va al córner, se viene San Pablo, se viene San Pablo, a ver con esta córner, desde el sector derecho de la cancha, va a caer, la va a buscar Roque Sanabria, como les digo, estamos en 34 minutos y medio, le va a pegar el 10, Roque Sanabria, frente a la pelota, desde la derecha, busca todo San Pablo, solamente dos hombres, dejan el fondo, y defensores, se defiende todo, solamente Echevarría, adelante, le va a pegar ahora Sanabria, el centro que viene, pelota en el área, quita desde el fondo, saca bien, Gorosito, le va a quedar a Roque, la segunda oportunidad, para meter el centro, el centro de Sanabria, bien, se jugó la vida, este sí que se jugó la vida, en Gorosito, cuando no había espacio, ahora, se enojan, hay un empujón de, del hombre de San Pablo, tarjeta amarilla, para Pablo Gorosito, lo empujaba José Florito, cuando no le daba la pelota, y se vendría la tarjeta también, para el número dos, ahí está, amonestado, Gorosito y Florito, ambos amonestados, en un lado y en el otro, de los equipos, juega Florito, balón para Coaglero, pone bien el cuerpo, escapa de la presión de tres hombres, se viene Daniel, está en el área, tres dedos al centro, pelota en el área, quita a Gorosito, el hombre en cuestión, la manda al córner, bien Daniel Coaglero, escapó entre tres hombres, metió el centro a tres dedos, le quitaron la pelota en el área, será córner, para el equipo de San Pablo, no da respiro, busca y busca a San Pablo, descontar, quiere por lo menos irse al descanso, perdiendo por un gol, 35 minutos, 40 segundos, se vendría al centro, pelota en el área, el centro y está en la media luna, quitan la pelota, la va buscando otra vez, Claudio Escobar, la deja en las puertas del área, para que la tenga Roque Sanabria, toque por medio, rebota la pelota, pero sale al costado, le quedará Costa, salida para defensores de San Antonio, se va contra el banalín del córner, saca hasta la mitad de la cancha, la va corriendo Kevin Escobar, y la deja avanzar, y tiene campo para ir, lo cerró Axel Escobar, le queda la pelota a Gutiérrez, a ver con esta Gutiérrez, por el medio, Gorosito que recorta, la vuelve a buscar Gutiérrez, la deja Costa, Costa con Kevin Escobar, van y vienen, a ver con esta, juega en el fondo, respira San Antonio, saldrá Costa, con pelota dominada. Un choque de hermanos, Kevin Escobar y Ramiro, chocaron los dos, en esta situación, salió ganando Escobar Ramiro, intenta San Pablo, tiene posibilidades, no se le puede dar la apertura, del arco para poder descontar, defensor está tranquilo, pero el partido, fíjate que cada vez, cada vez que pasan los minutos, se está poniendo un poquito áspero, un poquito más caliente, amarillas, en defensores de San Antonio, Pablo Gorosito, Mauro López, Antonio Escobar, y Kevin Escobar, en San Pablo, José Florito, Brian Gutiérrez, Eliel Constante, y Claudio Escobar, los amonestados. Cuatro por el lado de San Pablo, y de, no, de San Antonio, el último. No, cuatro de San Pablo, y tres de defensores. Y tres de defensores, muchísimos amonestados, en esta primera etapa, estamos en 37 minutos, está en juego, dice el árbitro, balón para que la tenga, Javier Escobar, levanta la cabeza, lo va a poner a correr, al número nueve, se viene Chavarría, le quita la pelota, saca el balón ahora, Alejandro Ford, quita desde el fondo, rebota la pelota, Alejandro que va a trabar, le queda la pelota, siga, le da la ventaja, da el árbitro, porque abierto con la pierna levantadita, Chavarría, le queda el balón ahora, a Axial Escobar, la va jugando con Pablo Florito, toca al medio, bien para Roque Sanabria, está solo Claudio Escobar, por el medio, pelota para el número nueve, el balón que le pasó por detrás, por el taco, y por eso no se la pudo llevar, se anticipaba Sanabria, y mano dice, cuando se llevaba la pelota, porque falta eso no era, por eso, se le tiró libre para Defensores de San Antonio, en la salida en el fondo, 37 minutos 50, Defensores que quería agarrar la pelota, y salir jugando rápidamente, y acá su técnico le decía, tranquilo, tranquilo, esperemos que ya termina, juega Javier Escobar, la tira por la línea, para que venga corriendo Echavarría, a ver con esta, Echavarría con el balón, levanta la cabeza, la juega para Javier Escobar, el toque al medio, para que la tenga Kevin, Kevin con Javier, hay otra vez, hay falta contra Kevin, tiro libre para Defensores de San Antonio, el número 11, recibe la pelota, le cometieron infracción, cuando aguantaba el balón, y se da tiro libre para Defensores de San Antonio, que gana el partido 2 a 0, desde el punto penal, primero fue Javier Escobar, y luego el número 9, Adrián Echavarría, para el segundo gol en el partido, dos hombres en la barrera, colocó Vieri, para mí San Pablo no se da cuenta, que Defensores peligrosos en tiro libre, y comete falta todo alrededor del área, a ver con esta, tres hombres ahora, Ford, Axel Escobar, y Edgardo Pérez, en la barrera de tres hombres, que colocó San Pablo, a ver con esta, le va a pegar, ya dio la orden el juez, le va a pegar Javier Escobar, el tiro al arco, el arquero Vieri, que se estira, para mandar la pelota al córner, el balón caía, se le metía por arriba, por eso la manda, con un manotazo afuera, será córner, tiro de esquina, para Defensores de San Antonio, Javier Escobar, de una gran pegada, casi la clava en el ángulo, a ver con esta, porque la pelota se iba cerrando, y bien Vieri, para responder, y mandar la pelota al córner, le va a pegar, Javier Escobar, a ver con esta, el centro que viene desde la derecha, el arquero que sale, saca con los puños, les quedará ahora Roque Zanabria, la deja con el pecho, para Ricardo Pérez, va corriendo esa pelota, Brian Gutiérrez se avanza, llegando hasta la mitad de la cancha, Brian Gutiérrez que levanta la cabeza, toca cortito con Daniel Coagliaro, se viene San Pablo, el toque de Dani, para que venga buscándola, no llega Roque Zanabria, el pase de Daniel Coagliaro, no llegó a dominar, Roque será lateral desde el fondo, lo va a hacer Gauna, para Defensores. 40 minutos, ya estamos en tiempo cumplido, vamos a ver si el árbitro lo termina, o adiciona uno o dos más. A ver con esto, a ver si ya se termina, o hay adicionado, balón que vendrá para Costa, sale desde el fondo, complicada, casi recupera la pelota, casi la pesca San Pablo en la salida, la tiene Mauro López, llegando en el círculo central Mauro, levanta la cabeza, llegue jugando ahora con Acosta, Acosta López, López que quería jugar con Javier Escobar, rebota la pelota, de igual manera le queda el número 10, levanta la cabeza, toque que viene para Acosta, se viene el número 17, avanza Jorge Acosta, con la pelota, la media vuelta por la izquierda, toca al medio para Escobar, Escobar jugaba, la buscaba Acosta, Julio Acosta en este caso, el número 5, corre Kevin, Escobar que buscaba, sacaban desde el fondo, se va a abrir el final del primer tiempo, será lateral para defensores de San Antonio, estamos en 40 minutos, 40 minutos y medio, quizás juguemos un poquitito más, algo que adiciona el árbitro, por lo menos no ha marcado, pero a veces no marcan, y se juega un poco más. Sí, a veces no marcan, muy raro, hay algunos árbitros en esta liga, que sí levantan la mano marcando los minutos adicionados, en este caso Francisco no, y tampoco vi el gesto como que haya mirado el reloj. Pelota que va rebotada, una carambola, le queda a Liel Constante, saca desde el fondo, el balón que pica y se va, será para defensores, sin apuros, gana el partido, 2 a 0, se terminó el primer tiempo, cuando iba a ser lateral para defensores de San Antonio, se terminó la primera etapa, 2 a 0, gana, defensores como les digo, gol de Escobar, y gol desde el punto penal, y gol también desde el punto penal, para el número 9, Adrián Echevarría, para poner la victoria momentánea, para defensores, ahora analiza y comenta la primera etapa, Milena Redondo. Así es, el clásico de Barrio de San Antonio, defensores y San Pablo, un primer tiempo, que empezó mucho mejor, defensores de San Antonio, con algunos ataques, 3 situaciones de gol, por parte de San Pablo, y sigue la polémica, y sigue sacando tarjeta amarilla a Francisco, no sé a quién, ahora echó a Roque Sanabria, me parece, a ver, el tema es que se levantó la tarjeta, con todos los jugadores ahí, pero el tema es que tampoco, se le va de las manos, sí, al árbitro, porque cualquier cosa que le dicen, no es ni insulto, ni nada por el estilo, sino, alguna sugerencia o algo, te saca tarjeta, entonces, ¿cuántos amonestados en la primera etapa? Cuatro, cuatro y el expulsado, y en total, en todo el partido, como nueve, ocho, 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 ocho amonestados, entonces, y un expulsado ahora, y eso, obviamente, bueno, está en su deber de poder, poder echarlo ya, una vez finalizado el primer tiempo, pero, se va de las manos así, es, un poco complicado llevar el partido de esta manera, porque cualquier, cualquier palabra es tarjeta, es, depende, la situación del árbitro, por ahí, si te hace las cosas muy habladas, pueden pasar esto, seguimos con el comentario, ahí se va a retirar el árbitro del encuentro, empezó mucho mejor, defensores de San Antonio, con algunas jugadas, respondió San Pablo, a San Pablo, le falta un poquito de, de juntarse, lo que es Pérez, lo que es Sanabria, que ahora se fue cruzado, Escobar, Cuagliaro, Cuagliaro, no tuvo mucho lucimiento en este partido, la pelota, no anduvo por aquel sector, le falta, juntarse un poquito más a San Pablo, defensores, apareció el gol, a los nueve minutos, desde el punto penal, Javier Escobar, y después, a los veintinueve, también apareció Adrián Echeverría, Echeverría, para poner este dos a cero, después del primer gol, de Javier Escobar, todas las situaciones, fueron por parte de San Pablo, pero no fueron jugadas claras, no fueron jugadas concisas, sino que se le iba, se terminaban sucias, y la pelota se terminaba yendo, o la terminaban sacando defensores, un partido lindo, entretenido, y que todavía sigue la polémica. Y sí, lamentablemente, luego el árbitro pasa, lo llevan, lo esconden, pero bueno, Díaz siempre, lo hace muy hablado, por ahí tienen que entender también, que algo te van a decir, tampoco, obviamente permitir un insulto, de ninguna manera, pero cualquier, te van a hablar de las jugadas del partido, de lo que se vaya dando, si vas a sacar tarjeta por todo eso, y pues va a estar complicado el partido, sí. Va a estar complicado, aparte del árbitro, de la autoridad máxima, se tiene que hacer respetar, dentro del campo de juego, un jugador, puede venir a hablarte, y le puede decir, le puede decir, ¿qué me cobraste? Claro. Te explico, ¿qué te cobré? El tema es que ahí, le saca tarjeta automáticamente. Después, llamá, llamá, el número 10 es tu capitán, llamá, yo voy a hablar con tu capitán, hay que dejar las cosas claras de entrada, se le fue el partido de las manos, y más que nada en el entretiempo. Así que bueno, veremos qué va a pasar en la segunda mitad, con el juego, y también con lo extra futbolístico, como son estas cosas, porque esto ya no tiene nada que ver con el juego, sino con el partido, se hace muy hablado. La cuestión es que gana Defensores de San Antonio, 2 a 0, vamos a ir a la pausa, no se mueva, quédese, porque hay más Liga San Geberín, en esta fecha de los clásicos, no se jugó la del sábado, sí, este de domingo, por lluvia no se jugó el sábado, así que el otro fin de semana, estaremos con la fecha, es lo que se suspendió, y estamos aquí con este encuentro, que por el momento está lindo y gana, San Antonio 2 a 0. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores y asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil, matrículas 41.544 y 73.343, agencia en calle Doctor Tiscornia 1853, teléfono 034-05-424-508. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar, servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín, servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías, servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges 2143, teléfono 03405-154-03-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credit Fiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Bayeux, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yurigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad, pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yurigoyen 1915. 72 frente a la cancha de Huracán. Bien, amigos. Luego de la pausa comercial, estamos aquí nuevamente, acomodados y preparados para vivir el segundo tiempo entre defensores de San Antonio y San Pablo en este partido que está ganando por el momento. Defensores de San Antonio 2 a 0. dos penales cobrados para defensores, dos goles convertidos y un expulsado luego de la finalización de la primera etapa por algún dicho según el árbitro. Alguna palabra de más, Roque Sanabra. Así que con 10 hombres se encuentra el equipo de San Pablo. Cuesta Riven tratará de dar la vuelta. El árbitro que habla con la policía. Bueno, los coloca por allí. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. A ver qué nos depara esta segunda parte, Mille. Vamos a ver cómo empieza. La iniciativa la tiene que tener San Pablo, ir en busca de descontar, después de empatar y por qué no de dar la vuelta. Pero se le está haciendo un poquito difícil. En el primer tiempo tuvo varias situaciones, no muy claras, no se le pudo dar. Y ahí Francisco habla con los dos capitanes de ambos equipos para poner las cosas, para aclarar las cosas. Para decir, juguemos muchachos. Bueno, en realidad se ha puesto muy hablado y muy discutido. Y también hasta la finalización del primer tiempo. Se vendrá el arranque del segundo. El árbitro que dará la orden del segundo tiempo. Estamos viviendo a través de la pantalla de Giga.com. El canal líder en deportes en HD, alta definición, todo el fútbol, eventos, todo lo que pasa aquí en la zona está por Giga con pelota que va saliendo en el fondo. La tira Alejandro Fork, que va jugando hacia adelante. Corta Costa, recupera defensores, la tiene Coagliaro, perdido el balón. La tiene Costa, ahora falta contra Daniel Coagliaro, falta contra San Pablo. La va jugando rápidamente Daniel. La juega para Claudio Escobar, traba, gana, le queda el balón ahora Costa. Recupera la pelota de la salida, defensores de San Antonio y la tira a Costa. Responde de cabeza, Eliel Constante va jugando. Coagliaro buscaba por acá el sector derecho. Se viene la pelota lateral, será lateral para San Pablo. Eliel Constante que lo va a hacer efectivo. Va a jugar de mano, Constante que va con el saque lateral. Coagliaro que intentaba rebotarla. No puede ganarla Kevin Escobar ahora. La tiene Kevin, Constante que ganaba, pero cuando metía la pierna rebotaba en él. Será lateral para defensores en el arranque del segundo tiempo. Vamos a cumplir el minuto de esta segunda etapa. Intenta de San Pablo con Dani Coagliaro. Agarran come enchufado en este segundo tiempo. Tiene la posesión de la pelota. Está jugando en campo de juego defensores. Vamos a ver si llega el gol temprano o no. A ver con un gol tempranero si abre las cosas y pone lindo el partido. Va corriendo Pablo Florito. Saca a Barbona desde el fondo. Quita la pelota. La pone campo de San Pablo. Campo contrario, pero no hay nadie de defensores. Y la tiene por eso Alejandro Ford. Y por eso levanta la cabeza y por eso da el pase para Claudio Escobar. Y responde de cabeza Lucas. Ahora Monzón la sacaba desde el fondo. El central de defensores de San Antonio va a jugar de manos. San Pablo saca el lateral que venía haciéndolo Ford. se chocó la pelota Claudio Escobar. Y la manda lateral pierde gran ocasión de irse al ataque. San Pablo lateral en la mitad de la cancha para defensores en dos minutos del segundo tiempo. Tranquilo. Este arranque nada que ver a los primeros minutos de la primera etapa donde salieron con mucha intensidad. Los dos en busca de la pelota y del gol. Llegó primero por parte de defensores y San Pablo que intenta. Gran pase del número 9 Echeverría. A ver con esta la tiene Kevin Escobar. Vuelve hacia atrás. Vuelve. Vuelta a empezar para defensores. La tiene Acosta otra vez Escobar. El pase que vendrá para Mauro López. Callejón del 10 para Mauro. El toque que vendrá para Acosta solito y solo por la izquierda. Va a meter el centro. El centro al área. Esperaba el número 9. Quita Florito. Saca la pelota. La tiene Daniel Coagliaro. La marca es de Gauna. Se viene Daniel a ver con esta Gauna que se la manda. Afuera el lateral. Se estiró para quitarle la pelota. Será saque lateral para San Pablo. Lo va a hacer efectivo. El El Constante va jugando con Axel Escobar en la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. Lo tiene Edgardo Pérez por el medio. Juega con Edgardo. El pase que vendrá para el número 11. Pierde la pelota pero le queda Claudio Escobar. Tres cuartos de cancha para San Pablo. El toque que vendrá para Alejandro Forse. Viene San Pablo. A ver con esta Alejandro. Con la marca encima. Sacó el remate. Perdió la pelota. Ahora no la puede pellizcar Acosta. Le queda el El Constante. Se viene San Pablo. Va a meter el centro a la media luna. Saca Barbona. La quitan López. Bien. Lo dejó en el camino a Edgardo Pérez. Salido de defensores de San Antonio la tiene Acosta. Lo pone a correr al número 9. Se viene Echeverría corriendo por la derecha. Va a llegar y va a ganarle el balón. Va al piso Florito. La manda al córner. Córner para defensores. A Echeverría ahora que está solo para llamas acordar el último partido. Esperando las pelotas y para irse camino al gol. En el último partido pasaba lo mismo. Lo que pasa que te da la pelota al equipo rival y ellos juegan totalmente de contraataque. Echeverría con la velocidad que tiene te corre todas las pelotas y te corre y llega y te domina y genera situaciones. Fíjate acá consigue un córner. El córner que vendrá le va pegando Escobar desde la derecha. El centro cerrado. Saca Bieri. Quita la pelota. La va a buscar a Costa en el área. Ahora termina de rechazar Cuagliaro. El balón lo va sacando nuevamente desde el fondo. Quitaba Gutiérrez. Balón que quedará para que la tenga Gorositos al campo de defensores de San Antonio. La tiene Gorositos. Presionaba Escobar. Quedará la pelota en la mitad de la cancha. Se le escapó Gardo Pérez y por eso llega a la última línea de San Pablo. Ahí la va jugando José Florito. El pase por bajo para Claudio Escobar. La media vuelta lo marcan tres. Sigue Claudio. Se manda por el medio. Escapa muy bien. Está solo Gutiérrez. El pase que venía para el número cuatro fue encerrado. Fue cerrado el pase cuando Gutiérrez esperaba por la derecha. Era buena la acción. Cuagliaro también estaba esperando. San Pablo que va con amor propio a buscar el descuento del partido. Sí, empezó mucho mejor. Este segundo tiempo tiene posibilidades. Fíjate la jugada que recién vimos de Claudio Escobar. Marcado por tres hombres decidió gambetear y demás. San Pablo probó un poquito desde afuera del área. Probó a dar pase así que capaz que las cosas salgan mejor. Saca José Florito desde línea final. Será lateral para defensores de San Antonio. Mitad de campo propio lo va a hacer efectivo Barbona. El número cuatro que agarra la pelota cuatro minutos cuarenta de este segundo tiempo. Dos a cero gana defensores. Saca Lucas Monzón. La deja a la mitad de la cancha. Va buscándola a esa pelota también Pablo Florito de San Pablo dice en línea. Lateral. A ver. En la mitad de la cancha lo va a hacer Alejandro Ford. Agarra la pelota busca receptor a ver quién se muestra. La iba buscando Axel Escobar. También Daniel Coagliaro Barbona que le ganaba la posición pero es muy chiquitito y por eso perdía luego la pelota. La tiene Costa lo juega hacia atrás. Balón de Mauro López por la línea. No hay nadie. Sí está Alejandro Ford pero la pelota se pierde por el lateral. Impreciso el partido en este instante de juego en cinco minutos veinte. Juega por bajo. La recupera Costa y se viene a defensores y la tiene Escobar. Juega con Echevarria. A ver el número nueve levanta la cabeza la va cambiando por este sector izquierdo para Diego Gauna. Diego Gauna que agarra la pelota le va pasando a Costa por al lado. La tiene Diego. Se venía hacia el medio da la media vuelta parado. Nadie lo venía a presionar. La tiene Kevin Escobar ahora pisa la pelota la juega para Gauna que no se entendieron ahí pierden el balón la recupera en el fondo el hombre de San Pablo que es Gutiérrez. Salida ahora de Axel Escobar la deja para Gutiérrez. Gutiérrez con Daniel Coagliaro no llega Daniel sí antes a quitar Lucas Monzón la tiene Vázquez el arquero en el fondo salida entre dos hombres. Se la jugó el arquero porque lo presionaba Escobar y también de Escobar y Gutiérrez y pasó entre los dos. A ver con esta San Pablo que busca Barón que vendrá a buscarlo otra vez Axel Escobar rebota la pelota se anticipa Florito le va a quedar Edgardo Pérez que traba pero no gana le va buscando Echeverría Echeverría que buscaba la tiene Barbón Echeverría pidiendo la falta no vio la pelota que le pasaba al lado pero de igual manera le quedaba López el balón en la mitad de la cancha la tiene Acosta Acosta que va jugando otra vez con Escobar Escobar con Acosta en la mitad otra vez círculo central para él el toque que vendrá para Kevin Escobar se viene Kevin a ver con esta Kevin de la punta hacia el medio toca para Acosta el partido está como que en cualquier momento uno de los dos puede golpear hay falta de él y el constante frente a Kevin Escobar será tiro libre para defensores de San Antonio 7 minutos del segundo tiempo como decía Rodri 6 minutos de este segundo tiempo el partido muy trabado en lo que es mitad de campo de juego en tres cuartos de los distintos campos rivales de ambos equipos está acostando a San Pablo tiene la iniciativa agarró un poquito más de velocidad pero Defensores está muy bien en el fondo Barbona la verdad que un partido muy bueno para Brian para el chiquito que tiene Defensores de San Antonio y va a tratar de defenderse San Pablo en esta pelota detenida intenta pero todavía le cuesta mucho no está lúcido Daniel Coagliaro Claudio Escobar está haciendo su parte pero tampoco le salieron las cosas bien Gutiérrez buenas corridas pero en vano a ver con esta pelota detenida le va a pegar Javier Escobar el capitán de Defensores de San Antonio frente a la pelota todos defensores que busca el tercero le va a pegar Javier Escobar al centro en el área a ver con esta está solo y está Kevin le quitó la pelota cuando buscaba Lucas Monzón por allí detrás buscaba el tercero casi ese grito de Defensores tiene esa pelota ahora buscándola otra vez Claudio Escobar le va a quedar el balón Alejandro Ford levanta la pelota pero ahí falta contra Costa falta contra el número 17 era Lucas Monzón como les digo el que había llegado por el medio casi llegó a conectar para el gol el central de Defensores sigue el partido 2 a 0 ahora 8 minutos del segundo tiempo va a jugar Javier Escobar levanta la pelota Echevarría que buscaba quita desde el fondo Florito le va a quedar Edgardo Pérez que la intentaba peinar la costa que la busca la gana Coagliaro la tiene Pérez frente a Costa pelea le va a quedar a Javier ahí está el tiro desde lejos se termina perdiendo por arriba Alcacerío mandó la pelota Javier Escobar será salida desde la meta para el equipo de San Pablo 8 minutos 40 de este segundo tiempo sigue ganando Defensores 2 a 0 pasa el tiempo y esto es obviamente la recontrafavoreza al equipo de San Antonio obviamente fíjate que Defensores tuvo dos situaciones de gol San Pablo solamente aproximaciones ninguna jugada complicada para el arquero Emanuel Velázquez ya vamos cerca de los 9 minutos del segundo tiempo la iba buscando Pablo Florito esa pelota falta de Mauro López será tiro libre para San Pablo lo va a hacer efectivo Alejandro Ford el árbitro que acomoda bueno cobró la falta parecía que iba a jugar rápido Alejandro Ford pero ahora lo va a hacer altro libre pelota detenida para San Pablo le va pegando Ford desde la izquierda el centro que viene saca Barbona le va a quedar el balón a Mauro López se viene buscándola se anticipa bien Ford para quitar el balón la tiene constante la baja a ver con esta la busca en el área no puede ganar no llegó a conectar porque si la bajaba esperaba Claudio Escobar también estaba Coagliaro estaba todo San Pablo esperando en el área será lateral para el equipo de San Pablo nueve minutos y medio busca descontar la tiene Florito Florito jugando otra vez con Brian Gutiérrez Gutiérrez con el centro lindo centro y está el arquero sale Vázquez se queda con la pelota y ahí falta y el constante será salida para defensores lindo centro no llegó a conectar constante si el arquero tento se quedó con la pelota si no era una ocasión de gol limpia era una ocasión de gol por parte de San Pablo muy bien el arquero Manuel Vázquez las pelotas que tuvo la posibilidad las agarró bien no complicó salvo en una que dio rebote que quedó bollando pero después impecable el arquero de defensores Kevin Escobar se asocia con Javier Escobar que le metió un taco y le dejaba la pelota la va a buscar Javier Traba recupera Kevin que se viene lo derriba José Florito a la pelota dice voy pero no dice el árbitro hay falta tiro libre para San Pablo tiro libre para defensores de San Antonio falta de San Pablo perdón Florito que fue y se fue a la pelota será tiro libre para defensores les va a pegar Javier Escobar 10 minutos 40 de este segundo tiempo a ver con esta Javier y Kevin me parece que va a ir Javier el 10 el 10 del equipo también está Kevin dos hombres en la barrera colocó Vieri lo vemos a Brian Gutiérrez llegó Edgardo Pérez y también Daniel Coagliaro ahí está hasta en orden se paran le va a pegar Javier Escobar el tiro al arco Vieri bajo los tres palos responde y quita la pelota la costa que quería jugar hacia atrás le resuelve el problema San Pablo porque le regala lateral en la salida bien Vieri respondió en esta viene y responde bien en todas los goles fueron de penales pero cuando lo llaman responde si por eso te decía los dos arqueros es un duelo muy importante los dos tienen tienen cualidades muy similares y muy distintas también mete el centro Coagliaro esperaba Claudio Escobar pelota que vendrá para Liel Constante le va a pegar al arco Vázquez Emanuel Vázquez se queda con la pelota grandes bordes de Daniel Coagliaro para meter el centro luego Vázquez sacó el balón y quedó ahí el tiro de Liel Constante va corriendo esa pelota el número 9 se viene Echevarrí a ver si le puede ganar el balón a Florito José Florito que se hace desde el fondo lo corre el número 9 es una pesadilla para el fondo de San Pablo la tiene Florito sale bien jugando ahora la toca para que la tenga Brian Gutiérrez levanta la cabeza Gutiérrez mete el centro por el medio va corriendo Coagliaro a ver con esta aquí está Luka Monzón va a jugar Gauna que erró a la pelota erró el zapatazo se viene buscándola Claudio Escobar Claudio que levanta la cabeza rebota en Gauna será córner para San Pablo córner para el equipo que va perdiendo 2 a 0 12 minutos y medio y volvíamos al tema de los dos arqueros Vieric los goles desde el punto penal después varias atajadas le sacó varios goles a Javier Escobar se luce también Vieric Brian Gutiérrez les va a pegar desde la derecha el centro que viene pelota en el área buscaba constante piden los muchachos de San Pablo no hay nada sigue Coagliaro mete el centro otra vez al área ahí está es constante en el área sí, 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 sí gol, 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 gol gol, 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 de San Pablo llegó el descuento a los 13 minutos de este segundo tiempo tanto va el Cantor a la fuente llegó Coagliaro metió el centro desde la izquierda, cruzado todo el área en la segunda jugada era la recibió Constante Eliel, Constante en el área menor le dije sí, 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 gol, gol, gol porque Constante definió de la mejor manera ahora gana Defensores, pero 2 a 1 San Pablo descuenta de la mano de Constante Tuvo la posibilidad San Pablo en el primer tiempo tuvo varias ocasiones en este segundo también no tan claras no tan claras para poder descontar y llegó Constante Eliel para descontar ahora se puso el partido 2 a 1 menos mal que Constante siguió la jugada y no se aturdió con los gritos porque había un jugador que estaba en el suelo el árbitro no había cobrado nada muy bien por seguir la jugada porque convirtió el gol a los 13 minutos a los 13 minutos del segundo tiempo San Pablo que descuenta se la tiró libre ahora desde la divisoria para el equipo antes mencionado 2 a 1 gana Defensores se pone lindo el partido Mila ahora ahora sí 14 minutos de esta segunda etapa hay tiempo para San Pablo para empatar y por qué no darlo vuelta y también Defensores tiene mucho para convertir goles y se está haciendo los ejercicios de calentamiento número 15 Julio Rojas para San Pablo le va a pegar Gutiérrez al centro de San Pablo que viene pelota en el área a ver con esta buscan todos le va a quedar el balón a Claudio Escobar y la pelota que está en el área la buscaba Daniel Quilita Costa de cabeza resta desde el fondo la va buscando Pablo Florito Florito que pone el cuerpo la marca es de Barbona lo se la recupera Alejandro Ford lo dejó en el piso a Barbona gran jugada ahí ahora se van se empujan Barbona que le pide al árbitro tarjeta se calentó ahí en esa jugada bueno tarjeta amarilla para Barbona por discutir por ir a hablar y bueno no hay tarjeta para Ford a ver Alejandro Ford también tarjeta amonestado estas están bien ven estas tarjetas están bien porque los dos ahí se pusieron a discutir se empujaron tarjeta amarilla para los dos será tiro libre para San Pablo que busca empatar el partido ahora el y el constante hace un instante descontó 2 a 1 gana defensores 15 minutos y medio del segundo tiempo le va a pegar esa pelota Alejandro Ford el chiquitito desde la izquierda tres cuartos de cancha en el ataque de San Pablo centro que viene pelota en el área busca constante Vázquez que se queda con la pelota salida rápida de Vázquez si la hace bien defensores puede tener el gol le quitaba la pelota rebota el balón en la costa cuando sacaba Escobar la tiene Mauro López la va tirando para que la tenga Adrián Echeverría la juega ahora para que la Kevin Escobar Kevin con la pausa juega Kevin de pie a pie se la lleva va al piso Gutiérrez no hay falta viene el árbitro ahí jugando Gauna Gauna que la intentaba cambiar para el número 9 Echeverría rebotaba en constante será lateral para defensores en 16 minutos 10 amonestados en este partido defensores de San Antonio Brian Barbona Pablo Gorosito Mauro López Antonio Escobar y Kevin Escobar en San Pablo gana Costa a ver con esta toca al medio y está Javier viene que le sale a achicar los espacios viene que va la tiene Javier no, no es penal ahí está Vieri bien, Vieri bien, Vieri qué pelota qué pelota salió a jugársela justamente el pase al medio Javier Escobar tenía el tercero la viene buscando Claudio ahora se viene por la izquierda de golpe a golpe se puso el partido de ida y vuelta le queda Adgardo Pérez en las puertas del área casi le sale un paso a Daniel Coagliaro se viene San Pablo busca el empate Daniel la media vuelta por la periferia mete el centro pelota en el área y está gol gol Escobar gol 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 de San Pablo de San San Pablo a los 17 minutos de este segundo tiempo empata el partido Daniel Coagliaro se vistió de número 10 se fue por el sector derecho por la periferia lo dejó en el camino su marcador estaba en el área metió el centro y Claudio Escobar con la nueva en la espalda la manda a guardar bajo los tres palos casi en el área menor ahora empata el partido en dos defensores y San Pablo como les digo en 17 minutos del segundo tiempo apareció San Pablo apareció Claudio Escobar lo destacaba desde el primer tiempo es el jugador más peligroso que tiene el equipo de rojo y negro y defensores se lamenta esa jugada que quedó mano a mano Javier Escobar con el arquero Vieri quiso dominar la pelota quiso seguir la jugada la terminó perdiendo San Pablo empató el partido se pone espectacular para todos los televidentes y también para todo el hincha un gran espectáculo por eso elegimos estos partidos porque brindan espectáculo brindan lindo juego y fíjate perdía San Pablo 2 a 0 y ahora lo empató 2 a 2 ahora 2 a 2 pedían un penal pero sinceramente no había desde aquí se vio clarito Escobar se tiró antes malo para el número 9 se viene Chavarría ahí está carga la barra de potencia el tiro se va desviado saque de meta será qué partido con 10 jugadores San Pablo que empata el partido ya de igual manera gane o pierda es un partidazo de San Pablo porque con uno menos está empató las cosas y tiene la posibilidad de ganarlo cambio Milena así se va a ingresar en San Pablo el cambio el número 15 Julio Rojas y se va a retirar el número 11 a ver Edgardo Pérez o no a ver no se va Brian Gutiérrez así que el cambio en San Pablo ingresa el número 15 Julio Rojas y sale el número 4 Brian Gutiérrez se va Brian Gutiérrez de buena tarea en el equipo de San Pablo a ver no se va Brian vino a tomar agua Brian el número 7 Pablo Florito Pablo Florito parecía que se iba Brian porque venía nadie más se acercaba ahí está Pablo Florito que se va a descansar también de buena tarea Florito por acá el sector izquierdo si lo que pasa que sabe por acá llegó el gol de San Pablo más que nada el segundo porque estaba totalmente desorganizado en el fondo San Pablo defensores perdón su técnico le pedía cada uno con su marca cada uno con su marca vuelvan vuelvan porque veía los huecos y veía cómo estaba San Pablo el cambio de frente de costa para que la tenga Javier Escobar el toque que venía para el número 9 Echeverría tienen que cuidarse San Pablo porque ese 9 es letal si le dejan una pelota es muy difícil marcarlo en el fondo la tiene esa pelota costa a costa que mete el centro balón que va parecía que iba cerrándose esa pelota pero finalmente fue recto y quedará para Vieri que Vieri tapó el gol Vieri tapó el 3 valió un gol era el tercer gol salió a jugarse la ropa lo quemaron luego agarró la pelota se la quitó cuando la buscaba Echeverría que lo quería presionar bueno será salida como le digo Vieri cuando lo llaman al trabajo está quizás es solamente en este lugar pero está balón que va buscando Daniel Coagliaro rebota la pelota le puede quedar al número 8 hay falta contra Lucas Monzón como les digo este debe ser el único lugar cuando lo llaman está Vieri no la verdad taja muy bien también Vázquez bueno lo hicieron en el gol algunos podrán decir centro del área menor es de zona del arquero pero bueno Daniel Coagliaro desbordó muy bien metió un centro fuerte y llegó Claudio Escobar para tirarla arriba besando la base inferior del caño superior por eso pedíamos en el primer tiempo tenía que aparecer Daniel Coagliaro tenía que aparecer Edgardo Pérez Claudio Escobar aparecían pero no en su lucidez digamos no magníficamente como si nos tiene acostumbrado en partidos anteriores y apareció en este segundo tiempo apareció Coagliaro en ese centro para Escobar y Claudio para mí es uno de los jugadores más picantes de San Pablo es un clásico 9 que no te va a tener piedad ni nada y aparte digamos de estructura física también es muy aguerrido muy fuerte será tiro libre será salida para San Pablo desde el fondo cae la tarde en la primera ciudad de la costa bastante fresca también aquí 21 minutos y medio del segundo tiempo 2 a 2 está el partido a los 18 a los 17 llegó el empate y un ratito antes había descontado el y el constante para San Pablo le va a pegar Florito la pelota que va por el medio la busca Claudio Escobar la va peinando la baja constante a ver con esta en la puerta del área constante la va dejando para Edgardo Pérez se anticipa antes Gorocito Gorocito que va al piso para mandarla al lateral evita un córner pero le queda la pelota en el saque de manos a San Pablo lo va a hacer efectivo Gutiérrez Brian que agarra la pelota va jugando rápido con Axel Escobar la devolución para Coaglero Coaglero con Gutiérrez por la derecha se viene el centro que va a caer en el área constante el arquero que sale el constante que buscaba hay córner a ver o no saque de meta bueno ahí está porque era complicada para mí era si saque de meta porque cabeceaba antes constante salida para defensores a ver cómo se arma otro partido ahora definitivamente con 10 jugadores San Pablo parece que tiene uno más así es 2 a 2 se abrió el partido está para cualquiera para cualquiera que se ilumine en esta tarde tardecita en la ciudad de San Javier vamos a ver San Pablo está mucho mejor perdió la pelota defensor de San Antonio le cuesta la estaque ahora se dio vuelta se dieron vuelta las cosas se invirtieron los roles pelota que vendrá a buscar Coaglero la marca era de Acosta la manda al lateral será lateral para San Pablo lo va haciendo Coaglero la deja para Alejandro Ford en la mitad de la cancha ahora juega para que la tenga Axel Escobar con Daniel Coaglero tres cuartos de cancha meta el centro rebota en Edgardo Pérez la busca constante casi de un rebote porque Edgardo Pérez no cabeció sino que la pelota lo chocó a él y casi le queda a Constante salida de San Antonio a ver con esta defensores se anticipa Gutiérrez casi pierde la pelota Kevin Escobar llega hasta la mitad de la cancha pide falta y hay tiro libre para defensores de San Antonio quedó muy dolorido Kevin que recordamos la última goleada Kevin se fue lesionado si se fue lesionado viene trae una lesión desde el partido anterior en el tobillo jugó en la goleada 10 a 1 salió lesionado pensamos que no iba a estar para este partido pero llegó y es el partido que más en el piso terminó porque lo bajaron de todos lados si el último partido lo sacaron en andas no podía caminar no podía pisar y ahora lo están atendiendo también bastante pero está recuperado por lo menos se lo va bien y está físicamente jugando Javier Escobar va a meter el centro solo Lucas Monzón si la baja es buena ahí está la baja al área sale Vieri bien Vieri se queda con la pelota la embolsa como los antiguos salida del arquero de San Pablo le va pegando esa pelota balón que llega a tres cuartos de cancha campo contrario la tiene al balón la va buscando Rojas el número 15 si Julio Rojas que va jugando balón para Edgardo Pérez pone bien el cuerpo hay falta dice el árbitro falta de Edgardo Pérez cuando venía la pelota intentaba ganarla a ver ¿habrá tarjeta? se viene un cambio en San Pablo va a ingresar el número 17 Fabricio Monzón en un ratito nada más se vendrá Fabricio Monzón a la cancha claro doble tarjeta amarilla Edgardo Pérez con nueve jugadores se queda San Pablo 2 a 2 el partido bueno San Pablo lo empató con 10 ahora la puede pelear de igual manera pero a ver con esta a ver Monzón si va a venir porque con esta expulsión pueden cambiar los parámetros del partido así es y en defensores de San Antonio se prepara el número 14 en Aumna Escobar a ver con esta con nueve jugadores se queda San Pablo expulsado Edgardo Pérez también una baja importante para el próximo partido se pensaron que era la última fecha claro será tiro libre para defensores de San Antonio Lucas Monzón le va a pegar a esa pelota 25 minutos y medio da el segundo tiempo le va pegando Monzón balón que va por el medio la busca Kevin Escobar quita la pelota desde el fondo la saca bien Axel Escobar al centro del área a ver con esta espera Lucas ahí está la tiene Mauro López en el área el tiro por arriba le pegó con el diario aunque nunca le bajaba la pelota la agarró rápidamente quizás si la dejaba picar y cuando caía y si la entraba ahí era buena pero bueno no había tiempo no había espacio lo tuvo San Antonio y Mauro López le pegó arriba muy lejos dos situaciones de gol una la primera que tuvo fue con Javier Escobar el mano a mano que respondió muy bien Vier y para mí hizo mal la jugada Escobar el jugador de defensores de San Antonio y ahora esta posibilidad también no le bajó nunca la pelota y se le iba encima al defensor de San Pablo entonces le pegó y de una no tenía espacio no tenía tiempo saca Lucas Monzón desde el fondo de San Antonio la manda casi hasta la mitad de la cancha pero lateral y luego a ser efectivo San Pablo va a jugar Alejandro Ford el saque de manos viene a buscarla Daniel Coagliaro se resbalaba y por eso pierde la pelota la recupera Mauro López la toca al medio Javier Escobar que viene a recibir toca en el fondo Barbona que saca la va a buscar roja gana de cabeza la deja para Claudio Escobar la media vuelta el toque para Daniel Coagliaro se viene San Pablo traba gana muy bien ahí está Daniel con el tiro al arco por arriba y desviado se va la pelota por el fondo será salida para el equipo de San Antonio y se ve en el cambio mile como lo cantaste cambio en San Antonio y cambio en San Pablo así cambio en San Pablo se va a ir el número 8 Daniel Coagliaro y va a ingresar el número 17 Fabricio Monzón el segundo cambio que hace San Pablo segundo cambio para San Pablo se vendrá a la cancha con la 17 Fabricio Monzón y se va Daniel Coagliaro clave hombre clave en el empate con ese desborde por la periferia para meterle el centro para Claudio Escobar y para que sea gol para San Pablo buen partido de Daniel cuando tenía que aparecer apareció así es y se va a realizar un cambio en defensores de San Antonio se va a ir el número 17 Jorge Acosta y va a ingresar el número 14 Nahum Escobar ahí están los cambios 14 por 17 en San Antonio será salida en el fondo para defensores estamos en 27 minutos 40 de la segunda etapa 2 a 2 con 9 jugadores está San Pablo les recuerdo expulsado hace un ratito Edgardo Pérez y hoy Roque Sanabria al finalizar el primer tiempo rebotaba la pelota no fue a buscarla se enchocó el balón Axel Escobar y por eso la pelota termina yéndose al lateral será saque lateral para Diego Gauna juega de manos la va buscando Kevin Escobar lo marcan 2 3 lo marcaban Axel Escobar vino le puso el cuerpo la pelota que se perdió por el costado Echeverría que la perdía la tiene ahora Diego Gauna sale a comerlo San Pablo a la pelota apenas la agarra lo presionan entre 3 jugará Gauna a ver Echeverría que la pedía la tiene Lucas Monzón la va tirando para que saque de cabeza Florito me parece que había falta sí clarito falta de Kevin Escobar cuando restaba de cabeza había un empujón se viene un cambio Mille a la cancha con la 14 ¿quién? se viene un cambio en San Pablo Luis Abolí en número 14 y vamos a ver quién se retira en San Pablo antes va el de Defensores de San Antonio que ingresa en número 15 Leonardo Merlo y se retira el número 8 Mauro López así es el cambio en San Antonio y en San Pablo se va Alejandro Ford el número 3 también de buena tarea en el encuentro bueno ahí está le va a pegar Florito la salida del fondo para San Pablo ahí le va entrando esa pelota José balón que va a caer en el área la busca la torre que es constante balón que queda en el área que van a sacar la pelota la viene a buscar rápidamente Fabricio Monzón a ver con esta la tiene la pelota San Pablo Claudio Escobar y el balón lo marca el número 14 como les digo Naume Escobar se viene Claudio lo marcan dos Barbona que le roba la pelota el chiquitito que se hizo gigante por acá el sector la tiene Claudio a ver con esta San Pablo balón otra vez juegan por bajo buscaba Merlo quería ganar Rojas también por acá el sector sacan la pelota le quedará el número 2 José Florito se manda a Florito mete el centro pelota al área grita a Miel el arquero se le escapa a ver con esta y está Dios salvó en la línea Gorosito porque cuando remataba Eliel Constante la pelota daba en Pablo Gorosito si no era gol de San Pablo era el gol de la victoria falló el arquero Emanuel Vázquez casi le cuesta el partido casi le cuesta el partido por eso te decíamos los dos arqueros son arqueros muy importantes para ambos equipos Emanuel por ahí tiene esas salidas o da rebotes que voy a decir no pero son situaciones del partido se le volvió a escapar casi casi el gol de San Pablo el gol de la victoria esto sigue empatado en dos vamos a ver si sigue así o un equipo se ilumina a ver como termina le va a pegar Javier Escobar 30 minutos para mí hay un gol más en el encuentro a ver Javier Escobar con el centro sale Vieri pelota en el área y falta contra el arquero Vieri que salió a jugarse la vida bueno como en todas las pelotas viene el arquero Emanuel Vázquez también pero en esta falló Vázquez falló ahí en el área se le escapó la pelota cuando la dominaba tranquilo y no fue gol porque cuando sacó remate constante dio un Pablo grosito que justo fue a seguirlo sino era gol clarito no había otra obstrucción si aparte no era una jugada que estaba repleto el área sino estaba solo tranquilo podía recibir se le escapó dio rebote y de sí que apareció el defensor y pudo sacar esa pelota por eso el partido sigue igualado en dos puntos vamos a ver qué equipo puede sacar la diferencia muy entretenido el segundo tiempo San Pablo con nueve jugadores como resaltaba Rodri defensores tiene los once titulares pero el segundo tiempo le costó un poquito más y apareció San Pablo por eso empató este encuentro sería rescatar un punto importante para San Pablo porque venía de perder uno a cero ante Deportivo la vía sobre el final un partido muy muy feo lo perdió San Pablo y bueno y esto por parte de defensores que venía de golear 10 a 1 así que para mí el punto más importante se lo destaca San Pablo porque venía de una derrota será salida desde el fondo para San Pablo le va a pegar José Florito 32 minutos de este segundo tiempo 2 a 2 están las cosas a ver San Pablo está con nueve San Antonio con todo el equipo completo con once la va corriendo por aquel sector al balón el número 15 que es Julio Rojas rebota la pelota y va al lateral lo va a hacer Rojas de manos a ver y va a apresurar pero se muestra también por aquel sector Monzón balón que vendrá para Claudio Escobar le queda la pelota Fabricio Monzón a ver por la izquierda Fabricio que busca hay posición adelantada dice en línea posición prohibida para el número 17 de San Pablo salida por bajo para que la tenga ahora el número 14 que es Merlo que es Escobar perdón Nahume Escobar para defensores de San Antonio pelota que está en la mitad de la cancha pide el balón el árbitro para que salga el lateral viene en la línea que divide en dos el terreno 32 minutos 50 van jugando de manos a ver con esta corre número 15 se viene con el balón Merlo juega Leonardo aguanta la pelota lo presiona Gutiérrez hay falta de Brian Gutiérrez contra Merlo tiro libre para defensores de San Antonio espera Escobar espera Echevarría en el área se vendrá el centro jugará le va a pegar Kevin Escobar o jugará corto a ver veremos que decide hacer el número 10 no se vendrá al centro nada más directamente desde el sector derecho de la cancha en el ataque de defensores de San Antonio se vendrá con el centro dos hombres en la barrera coloca Bieri que está parado en el primer palo acomodando la misma lo puso a Fabricio Monzón y a Axel Escobar si mal no veo a ver con esta viene el centro de Escobar pelota en el área quita constante de cabeza le va a quedar ahora Axel Escobar Axel con la media vuelta rebota en Javier Escobar será lateral defensivo para San Pablo respira en el fondo 33 minutos y medio ya se quedó un poquito calmo el partido no tanta intensidad y ritmo como en los primeros minutos en la desesperación de San Pablo por ir a buscar para descontar y luego empatar el partido lo logró empató dos a dos se le escapó el partido a San Antonio le regalan la pelota a Costa se viene San Antonio la tiene Echeverría la media vuelta y está Kevin Escobar en las puertas del área empala la pelota le sacó el gol el propio número nueve Echeverría cuando venía Merlo por detrás a ver con esta busca defensores era el gol de la victoria la busca Costa Costa que la deja para que venga Gauna Gauna que está en el área a ver con esta está en el piso busca dar el pase o patear al arco lo que sea se viene Kevin que busca San Antonio Kevin Escobar con el balón se manda al autopase corre por la izquierda mete la pausa lo marcan dos sigue Kevin en la media vuelta ahora va a ver quién se muestra el receptor para recibir el balón la tiene Merlo Leonardo Merlo con la pelota va al piso la recupera Eliel Constante saca la pelota al costado la manda lejos para el lateral para San Antonio a esta altura más o menos se fue mitad de la cancha aproximadamente tres situaciones de gol en este segundo tiempo por parte de defensores de San Antonio que no pudo aprovechar el mano a mano de Javier Antevieri otra situación más y ahora le sacó a Echeverría el gol que tenía la posibilidad de la victoria a ver con esta va corriendo Merlo hay falta contra Naúm Escobar tiro libre para defensores de San Antonio 35 minutos 20 de este segundo tiempo 2 a 2 está el partido recién pudo haber puesto el tercer grito defensores Echeverría el propio número 9 cuando iba a esperar Merlo por detrás cabeceó obviamente sin saberlo y le quitó la ocasión porque le iba a quedar solo frente a Vieri la pelota le va a pegar Javier Escobar baja a defender Claudio Escobar también todo San Pablo se defiende ahí tiene nueve jugadores nada más se abre Diego Gauna está solo Gauna a ver le va a pegar Javier Escobar 4 hombres en la barrera el tiro al arco Vieri da rebote y está en la línea ahí falta contra el arquero falta contra Vieri cuando de igual manera daba un rebote complicado y largo increíble pero hay falta contra el 1 de San Pablo será salida para el equipo antes mencionado 36 minutos 20 de la segunda etapa complicados defensores de San Antonio en pelotas detenidas siempre se destacó por eso y el rebote que da Vieri cortito pero estaba ahí Kevin Escobar para poder convertir ese gol salvo sobre la línea Vieri esto sigue 2 a 2 y vamos 36 minutos ya queda poquito queda poco tiempo para que termine el partido le va buscando Claudio Escobar en el círculo central ahí falta pide un golpe a Costa el árbitro que lo vio dice que no hay habla Costa con Claudio Escobar la mandó al diablo Escobar será salida para San Pablo la tiene Vieri hay que ver también San Pablo que baja un poco el pie saca el pie del acelerador porque está con 9 empató el partido no ve con malos ojos este resultado va buscando Kevin Escobar el él constante le va a ganar la pelota le gana la posición toca para que la tenga Rojas el balón que vendrá para el número 17 se viene Monzón juega otra vez para Rojas Rojas que la deja correr rebota el balón el constante y le va a favorecer el pique porque le queda en el área constante que meta el centro pelota en el área jugada peligrosa dice el árbitro contra Lucas Monzón cuando iba a intentar quitar metió un centro el día el constante y ahí o la falta la jugada peligrosa pero la cuestión es que será salida para defensores cuando piden la asistencia salida para defensores de San Antonio se puso fresca esta tardecita en la primera ciudad de la costa clásico de barrio San Antonio empatado en dos hasta el momento lo iba ganando 2 a 0 defensores de San Antonio descontó San Pablo y después el gol del empate así que esto continúa para mí queda en empate Rodri dice que va a haber un gol más así que vamos a ver a ver qué pasa yo le tengo fe quizás hay algún ataque desarmado puede llegar el gol 38 minutos 2 a 2 está el encuentro 38 minutos del segundo tiempo será salida para defensores de San Antonio va a respirar con 9 jugadores se ha plantado se la ha bancado como se dice San Pablo y ha llegado el empate con 10 y bueno luego con 9 busca el tercero y casi lo logró por eso te decía este punto del empate lo favorece más a San Pablo porque con 9 jugadores logró empatar este partido y a defensores se le escapó de las manos salida desde el fondo de Luca Monzol se va a anticipar Axel Escobar cabeceazo a su izquierda para que venga Rojas a buscar saca desde atrás ahora a esa pelota Naume Escobar la iba buscando Chavarría le quitan la pelota la viene a buscar Acosta en la mitad de la cancha pierde el balón hay falta contra Julio Acosta el número 5 de defensores de San Antonio se da tiro libre para el equipo amarillo con vivos negros juega rápido Naume Escobar la deja para Javier Escobar levanta la cabeza el cambio de frente que vendrá para Diego Gauna recibe la pelota por el sector izquierdo juega Gauna toque por abajo para Acosta le va a quedar la pelota a ver con esta la tiene San Antonio Acosta el tiro por arriba se salva San Pablo Acosta que trabó ganó sacó el remate la pelota se fue abriendo hacia el palo izquierdo pero se elevó mucho lo tuvo San Antonio casi al tercero San Antonio tuvo varias situaciones en este segundo tiempo para poder convertir y llevarse esta victoria no fue muy fino en lo que es los últimos metros tuvo ahora Acosta esta oportunidad el partido sigue 2 a 2 pelota que viene hasta la mitad de la cancha le va buscando Eliel Constante Kevin Escobar que gana la posición ahora les quita la pelota roja de Monzón perdón la tiene Eliel Constante levanta la cabeza dan el taco de Monzón recupera Julio Acosta y se viene Escobar está habilitado la toca al medio salvó salvó Florito porque si pasaba la pelota esperaban tres hombres del equipo de defensores hay posición adelantada marca en línea hoy de la primera jugada de Claudio Escobar será salida para San Antonio se viene Kevin Escobar traslada la pelota pide falta el árbitro compra tiro libre falta de Constante Kevin vivió más en el piso que corriendo la pelota te digo muchas faltas la han cometido el número 11 va a jugar San Antonio 40 minutos ya estamos en tiempo cumplido de este segundo tiempo 2 a 2 está el encuentro tiro libre para defensores de San Antonio 40 minutos 40 minutos 10 40 minutos 15 para que termine el partido le va a pegar Javier Escobar una de las últimas del encuentro a ver con esta le va a pegar Escobar el centro que viene pelota en el área busca Lucas Monzón sacan desde el fondo el tiro de Merlo desviado cuando dice el árbitro que no da para más se terminó el partido el clásico en esta fecha de los clásicos justamente ese empate 2 a 2 para defensores de San Antonio y San Pablo dos goles desde el punto penal primero para defensores el número 10 Javier Escobar luego el 9 Adrián Echevarría para el 2 a 0 San Pablo con 10 jugadores llegó al empate luego con 9 casi lo gana para el equipo de San Pablo los goles fueron para Liel Constante el número 6 el descuento y el empate de Claudio Escobar con gran jugada de Daniel Coagliaro para meterle el centro al medio terminó el partido Mile ahora analiza y comenta Milena Redondo el primer tiempo fue totalmente superior San Pablo llegó el gol temprano desde el punto penal a los 9 minutos Javier Escobar con un golazo bien pateado el penal después no tuvo situaciones defensores San Antonio solamente el partido era por parte de San Pablo con jugadas sucias jugadas no muy claras que no se podían juntar sus delanteros y después llegó el gol de defensores de San Antonio a los 29 apareció Adrián Echeverría también desde el punto penal después en el entretiempo se fue expulsado Roque Sanabria y se puso un poquito caliente del partido el inicio del segundo tiempo fue totalmente por parte de San Pablo defensores tuvo situaciones para liquidar no lo pudo hacer por eso este punto es más valioso para San Pablo que defensores si lo ve con ojos de victoria San Pablo este empate sin dudas por la cantidad de jugadores que le faltaba y además por cómo ha sido el partido bueno hacemos una pausa vamos a las notas y luego ya venimos con el cierre de este partido entre defensores y San Pablo estamos en las instalaciones del club huracán se vivió el clásico de barrio San Antonio San Pablo defensores de San Antonio terminó empatado en dos lo perdía San Pablo y lo pudo empatar en el segundo tiempo estamos con una de la figura más que nada del segundo gol y del partido por parte de San Pablo que análisis me podés hacer de este partido primer tiempo difícil para ustedes si buenas tardes primero la verdad que si fue un primer tiempo difícil que estábamos un poco perdidos no podíamos encontrar la pelota cometimos un par de errores que nos costaron caro en el primer tiempo bueno hicimos dos penales que no sabemos bien si fueron o no pero bueno el árbitro los cobra y son penales y se pusieron dos a cero un poco rápido ellos no habían llegado mucho pero bueno nos equivocamos en esas pelotas y bueno lo sufrimos el primer tiempo después en el segundo tiempo lo pudimos levantar en el primer penal a los nueve minutos llegó el gol para defensores San Antonio después ustedes tuvieron situaciones de gol San Antonio le costó atacar pero eran situaciones de gol muy sucias muy trabadas que no podían juntarse los tres delanteros si la verdad que si por ahí también la suerte tenían que acompañar un poco nosotros en el primer tiempo no nos acompañó tuvimos un par de chances no la pudimos concretar y bueno después se nos fueron en contra de nuestro arco manejamos un poco la pelota pero la pelota no quería entrar ellos nos llegan un par de veces nosotros cometemos dos errores hacemos dos penales y se nos ponen dos a cero rápido que después eso no costó pero por suerte lo pudimos revertir y que se habló en el entretiempo donde se lo expulsan a Roque Sanabria se quedan con 10 jugadores y por ahí se escuchaba si no tienen ganas de jugarlo pidan el cambio decían si más complicado todavía porque justo termina el primer tiempo y quedamos a cero no sé muy bien tampoco porque fue expulsado el compañero nuestro pero bueno más complicado todavía porque teníamos que salir al segundo tiempo con 10 jugadores y eso nos iba a costar muchísimo más creo que en el segundo tiempo nos revelamos porque bueno salimos a buscarle con un jugador menos y por suerte lo pudimos empatar primero apareció Eliel para descontar y después la jugada de ese centro que metés vos donde fuiste muy clave para que Claudio pueda concretar y siempre lo destaque a Claudio porque es un número 9 que siempre está ahí y genera peligro en todo momento si la verdad que si es un buen delantero es un chico que corre muchísimo es sacrificado para jugar a los defensores lo corra todo y bueno hoy tuvo la oportunidad de convertir y gracias a Dios que fue el empate para nosotros y por suerte pudimos recatar un punto que es muy valioso para nosotros lo decía yo en el comentario este punto es más mérito para ustedes porque venían de perder ante Deportivo la Vía en el último minuto podemos decir por 1 a 0 si tuvimos el fin de semana pasado un partido malo eso de lo que no te sale ni una bueno nos tocó creo que por ahí las derrotas también te sirven porque te hacen aclarar mucho las cosas te hacen pensar de otra manera nosotros veníamos a ganar 3 partidos seguidos por amplias diferencias y bueno esto es como que te asienta la cabeza por ahí a veces perder te sirve si no te cuesta mucho si no has sacrificado tratar de perder un partido para bueno después plantearte muchas cosas corregir errores y bueno y ponerte a la altura del partido que como hoy lo hicimos creo que para nosotros fue una victoria porque te digo teníamos dos jugadores menos perdíamos 2 a 0 y lo pudimos empatar bueno Dani muchísimas gracias y bueno ahora trabajar para el fin de que viene gracias a ustedes gracias por estar muy bien ahí está luego de las notas ponemos punto final a nuestro trabajo Mile muchas gracias muchas gracias Rodri será hasta el próximo fin de semana será hasta el próximo fin de semana gracias también a Lucha Escobar en las cámaras será cuando hasta el deporte nos convoque ha empatado 2 a 12 el partido entre San Pablo y defensores de San Antonio hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video